Y podemos invocar a este güey de manera especial Creo que ahora sí podemos hacer el Red Nova, ¿no? Creo que ahora sí se viene el Red Nova Dragon Vamos por el Red Nova Dragon Por los Loles Vamos por el Red Nova Dragon, vamos por los Loles Me voy a enojar que luego Konami ponga la animación Me voy a enojar tanto que luego Konami ponga la animación Ya teniendo el deck Reto Nova Dragon 5.000 de ataque Vale Debería de esperar El problema es que la carta destruye Entonces destruirle un monstruo va a ser Que pueda invocar a otro güey Oh, what the fuck Yosenju, pensé que iba a ser Farking Lord, pensé que iba a ser Farking Y tiene triple Yosenju aparte Vale Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de Resonadores El deck que se está viendo mucho en estos momentos Un deck de la nueva caja Este deck podría llegar a ser meta Vamos a hacer unos cuantos duelitos Pero primero vamos a mostrar y explicar un poco de lo que es el deck Y la razón por la que está siendo competitivo Primero que nada explicar un poco lo que es la habilidad Déjame cerrar esto para que nos permita verla desde aquí Resonancia Demónica Muestras un monstruo resonador de tu mano Devuelves una carta, la que tú quieras No importa cuál sea Y añades un monstruo de tipo demonio de nivel 4 o inferior a tu mano desde tu deck Pero no puedes activar los efectos de la carta que hayas añadido Básicamente es como una bruja o un sangan Que te permiten agregar una carta Y en el mismo turno que lo agregas no puedes activar sus efectos Entonces te acomoda muy bien la mano Y la restricción pues bueno las cumplimos Porque tenemos más de 10 monstruos demonios Y todo nuestro extra deck son sincros, dragones, de oscuridad Entonces con la habilidad casi siempre vamos a agregar al Rey Andaria ¿Por qué? Porque aunque no se puede activar ese efecto Si puedes invocarlo de manera especial Pero por supuesto Si o si tenemos que tener resonadores para poder activar también la habilidad Por eso que tenemos 6 resonadores 3 copias de 2 resonadores Más 3 copias de la llamada del resonador Para tener 9 cartas Para si o si sacar un resonador desde el turno 1 Hay unas personas que nada más llevan 2 copias de esta Ahí dependerá cada quien Yo creo que lo mejor sería 3 copias de cada una Para aumentar la probabilidad de que empieces con una Vale y ya con eso garantizamos un sincro nivel 6 Siempre vamos a ver el dragón elevador ¿Por qué? Porque al ser invocado puede revivir un monstruo resonador Entonces cual sea que hayas usado Ya sea este o este Si revives a este Puedes usar su efecto para sacar a este desde el deck O si revives a este mismo Vas a usar su efecto para recuperarte puntos de vida Seleccionas un monstruo y te recuperas el ataque que tiene Si no hay ninguno más que los tuyos Pues recuperas 2100 que es lo que tiene el elevador Y ya con eso tienes 2 más 6, 8 Podemos pasar ya sea al end dragon O el dragón rojo archidemonio Depende de lo que quieras hacer Casi siempre la gente usa el dragón final oscuro Usa su efecto para quitar una carta del oponente Y luego si reviviste a este wey con el elevador Seguramente tienes a este wey también Entonces puedes pasar de 8 a 10 Ojo También muchas veces cuando haces este combo No habrás invocado de manera normal Así que si todavía tienes otra invocación Incluso Puedes dejar a este wey con 2100 de ataque Invocar a otro monstruo común y corriente Bueno de manera normal pues Y hacer otro sincro nivel 6 Ya con eso haces oteca también Dependiendo de la situación Y bueno en caso de que vayas por el dragón archidemonio Tendrás que esperarte un turno Para poder irte por el dragón de nova rojo Este la verdad no lo recomiendo tanto Para el deck competitivo Pero si quieres hacer un poco más meme Si lo puedes hacer Incluso en las repeticiones Les voy a mostrar como sacarlo en turno 1 Vale Entonces volviendo al deck normal Rellenamos con algunos monstruos extras Si se fijan aquí Nada más tenemos 9 de los importantes Entonces nos queda un espacio Que si o si tenemos que rellenar Con un demonio Podemos poner esfera curivo Que es una stepple Que muchos tienen O también la carta que muchos están poniendo Es el caballero calavera El cual puede negar Un efecto de monstruos Pero es un efecto obligatorio Si te ponen de activo un efecto Cualquiera Este a fuerza se va a sacrificar Para negar ese efecto Pero bueno De todas maneras está muy bien Negar efectos Y además Tenemos regaños solemnes Para poder negar Cualquier invocación O activación Magia de trampa Lo único malo es que tenemos que pagar 3000 puntos de vida Lo bueno es que el resonador rojo Nos va a estar incrementando Puntos de vida también Así que no hay problema Por el pago Y ahora si nos quedan De 3 a 4 espacios En el deck Casi todos Para poder hacer OTKs Meten el Hola Tornado Ojo no siempre vas a poder Hacer el OTK Pero si es posible Y para poder hacer tus jugadas Ponen más cartas aún Para poderse quitar Cartas de magia de trampa Creo que el tifón Es de lo mejor Durante los duelos Vamos a estar usando Ciclón del cosmos Debido a que no teníamos tifón Lo malo de ello Es que tienes que pagar Puntos de vida Entonces a veces No puedes hacerlo El regaño solemne Y listo Con eso Explicamos todo el deck No es un deck Free to play Digo Lo importante sale En la nueva mini caja Que son estas dos cartas Pero también tenemos Otra mini caja Y además Los mejores monstruos Demonios Para poder rellenar Son de caja grande Pero bueno El deck está divertido Al final doy mi veredicto Disfruten de los duelos Vamos a ver Ahora si Le vamos a quitar su racha Doble buscador Nada más podemos activar Uno por turno No No está la restricción De nada más Activar uno por turno Wow ¿Tú quieres decir Podemos celebrar Bien rico el deck? Miren este tablero Del ciclón del cosmos Digo galaxia Necesito ni tener Restricción Ok Vale Al fin ya Ya avanzó Pura carta boca abajo Arpidas ok Synchro me imagino Bueno Por mientras que hace Todo su show Yo voy a poner Una canción más SR ¿Ya pusieron La otra Backlogar? Vale Ya estamos Tiene una activable Va Yo se lo voy a activar Yo mismo Te lo activo Ticlo en el cosmos Afuera Llamada Resonador De todas maneras Tiene activable Vale Creo que este wey Se puede invocar De manera especial Entonces vamos a invocar Todo de manera especial Que sí Y una vez Nada más para acelerar De hecho Ahora que lo pienso Ah no mentira No puedo activar El efecto El turno En que lo saco Ah con la habilidad Ah Entonces sí Vale Invocamos De manera especial Invocamos De manera especial Ahí es cuando Puedo activar El efecto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí está obligado a usar la carta. Ahora sí está obligado. Va, lanza prohibida. No es afectado por cartas de magia y trampa y me puede regresar al mono. Ahora tenemos habilidad. Activo mi habilidad patética Kaiba. Mostramos un resonador, regresamos un resonador y sacamos el monstruo que no hemos invocado de manera normal. Como dije, lo hubiera convocado a este güey, pero debido a que no... De hecho, este güey ya lo puede superar. Este güey ya lo supera. ¡Pum! Pero podemos hacer otro resonador. Otro elevador. ¡Bum! ¡Efecto! ¡Ah! Ya no hace su efecto, ni pex. Vale, de nuevo podemos hacer este güey. ¿O podemos hacer este? Sí, vamos a hacer este güey. ¡Hola, de nuevo! ¡Para afuera! ¡Pum! Y ahora sí, la única forma es que robe justamente... ¡Ahora sí! Y de verdad es un monstruo de tipo... Estaba leyendo apenas. Vamos a negárselo. ¡Negado, papu! ¡Negado automáticamente! ¡Y descartó Sorfía! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Negado automáticamente! ¡Negado automáticamente! ¡Negado automáticamente! ¡Negado automáticamente! ¡Va! ¡Te la compro! ¡Horribles los dinos! ¡Vale! ¡Hoy, wey! ¡Doble buscador! ¡Vamos a cerrar de una vez el deck! ¡Dragón elevador! ¡Que hubiera conservado a este wey! Hubiera regresado uno y lo hubiera invocado de manera especial al Andal. Entonces lo que voy a hacer yo creo que es dejarlo así. ¡Gracias! 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 ¡ special! ¡Gracias! 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 ¡Oh, baby! ¡Gracias! ¡Gracias! Las casas estasrators. Oh, what the hell Estoy haciendo cálculos en la mente Oh, what the fuck Doble, vale Y eso yo dije, what Doble, vale Doble, vale Y luego podemos hacer 10 o 12 Si podemos haber hecho el Red Nova Dragon Si podemos haber hecho el Red Nova Dragon Se me olvidó que todavía tenía mi normal Se me olvidó que todavía tenía mi normal Pero bueno, vamos a hacer este wey Podemos haberlo farmeado ahí Pero bueno, de todas maneras hacer GG's Y mi Red Nova 3K Se me fue que todavía no había hecho la normal Ahora sí, veredicto El deck es bueno, el deck es malo Como vieron, con los decks que están actualmente en el meta Es muy bueno Pero durante el directo Nos topamos con muchas cosas random Y pues la verdad es que sí nos costó trabajo Entonces, es un deck Que depende del meta actual Es un deck Que el mismo Konami se podrá quitar Metiendo otros decks al meta Sin la necesidad de tocar Absolutamente nada del deck Pero bueno Díganme ustedes qué opinan en los comentarios Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!